... Independientes por Cartaya presenta su candidatura a la Alcaldía arropado por más de 300 militantes y simpatizantes. Juan Miguel Polo vuelve a concurrir a las elecciones municipales y lo hace con una lista variada de la que ha destacado el gran compromiso de sus integrantes por Cartaya y por sus vecinos. Independientes por Cartaya ha presentado su candidatura a la Alcaldía para las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Liderada por el actual alcalde del municipio, Juan Miguel Polo. La cita contó con la asistencia de más de 300 militantes y simpatizantes, así como con el apoyo de diferentes candidatos de la coalición Independientes en la provincia. Durante los años de gobierno municipal, Independientes por Cartaya ha logrado reducir la deuda heredada del PSOE y ha disminuido el periodo medio de pago a proveedores. Yo cuando llegué al Ayuntamiento de Cartaya, y ahí están los datos también, yo siempre hablo de datos, no hablo nunca por hablar, los datos dicen que el Ayuntamiento de Cartaya gastaba mensualmente 500.000 euros más que ingresaba. Me encontré con 45 millones de euros de deuda que hicimos una auditoría externa donde vino una empresa de Madrid y dijo la deuda que había. Y hoy estamos hablando ya de la deuda que os estoy comentando, 15 millones de euros. Yo creo que si volvemos a gobernar, si Cartaya nos vuelve a dar la confianza el 26 de mayo, pues entonces creo que podremos dejar un Ayuntamiento completamente saneado y además invirtiendo como estamos haciendo. El pago a proveedores, a los que le venden al Ayuntamiento, era una media de cuatro años. Los proveedores no te despachaban absolutamente ni papel higiénico para los colegios. Hoy el Ayuntamiento de Cartaya, la media del pago a proveedores que existe ahora mismo, y también lo digo con datos comprobados del interventor en el último presupuesto municipal, es una media de seis días. Desde que los proveedores llevan la factura al Ayuntamiento hasta que tienen el dinero ingresado en su cuenta, pasa una media anual de seis días. Pasamos de deberle 570.000 euros a las entidades financieras a deberle en este momento cero euros. Cartaya no le debe a las entidades financieras solamente el plan de proveedores que nos tiene sujetos en el plan de ajuste. No debemos absolutamente más nada. Pasamos de deberle, de anticipo, a la gestión tributaria, esa empresa que también nos trata de diputación provincial, de un millón 52.000 euros y hoy ya no le debemos absolutamente nada. Es más, nos ofrecen dinero y nosotros no lo necesitamos. Destacó también que se ha procedido al asfaltado de 45 caminos rurales con una inversión íntegramente municipal. Igualmente, su equipo de gobierno ha hecho posible la apertura de la única oficina de turismo de Huelva con cuatro certificaciones de calidad. En el año 2017 tuvimos un remanente positivo de tesorería de 4.600.000 euros. Y creo que no le cabía a nadie duda de que el equipo de gobierno tenía que apostar por la agricultura de nuestro pueblo. ¿Qué hicimos? Un proyecto, evidentemente, donde todas las zonas regaladas de El Chanza, 45 caminos de Cartaya, salieron a una licitación pública y donde se adjudicaron por 3 millones y medio de euros. Creo que ha sido el proyecto estrella de esta legislatura. En 2018 hemos tenido otro presupuesto, también con remanente de tesorería positiva, de cerca de 3 millones de euros. ¿Qué hemos hecho? Invertir también en Camino y hemos destinado 800.000 euros a Charla Falto a calle de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil. ¿Qué hemos hecho también con este dinero de remanente positivo de tesorería? Bueno, pues ustedes han visto calle en nuestro pueblo que no se les arreglaba la tubería, que ya estaban llenas de agujeros. Llámese calle Santa María, llámese calle Alta, igual que Colorado del Consejo, que lo estáis viendo, que se está empezando ya. Además de todo esto que hemos reducido y de toda la gestión que se ha hecho, bueno, pues hemos hecho destacar y además está por ahí acompañándonos también el concejal de turismo, Bernardo Hurtado, la magnífica labor que se ha hecho en turismo. Turismo, apostamos, este equipo de gobierno ha apostado por el turismo, era imprescindible ya que en El Rompido hubiera una oficina de turismo, la oficina de turismo, el equipo de gobierno apostó, costó 240.000 euros, por ahí han pasado ya infinidad de miles de personas que vienen a informarse y creo que ha sido un acierto total. Ya la oficina de turismo nos ha permitido tener cuatro premios, esa oficina de turismo, y además este año también hemos recuperado la bandera azul que ha estado ondeando este verano en Playa de San Miguel. Este año estamos optando no solamente a la Playa de San Miguel, sino que esperamos también que tengamos también, que la hemos solicitado en el Caño de la Culata. El candidato dijo que Cartaya es el municipio de la costa occidental con una menor tasa de desempleo, con un 9% en el pasado mes de marzo. Cartaya, en este mes de marzo último, los datos arrojan que el paro que tenemos es de un 9%. El pueblo de la costa occidental devuelva que menos paro tiene. Durante la presentación, el candidato a la alcaldía por Independientes por Cartaya destacó el compromiso de cada uno de los integrantes de la lista por la mejora de Cartaya y por el bienestar de sus vecinos. Esta es la candidatura que Independientes por Cartaya presenta a las elecciones del 26 de mayo de 2019. Tenemos una candidatura, solo hay que verla, ganadora, ¿vale? Con lo cual, evidentemente, esperemos que los Independientes por Cartaya sigamos gobernando Cartaya porque Cartaya se lo merece, porque tenemos que seguir avanzando, como pone el logo, seguir avanzando, Cartaya tiene que seguir avanzando, y lo que hay que hacer es menos promesas, más realidades, menos cuentos, menos periódicos, menos historias y más trabajar como hacemos los Independientes por Cartaya. Así pues, Independientes por Cartaya ya lo tiene todo preparado para concurrir a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. Y según destacó el actual alcalde y de nuevo candidato a la alcaldía, Juan Miguel Polo, con la clara intención de ganar para, como dice la frase de campaña, ¡Seguir avanzando! ¡Seguir avanzando!